Muchas incógnitas aún rodean el caso de Gaby Petito, pero hoy al fin hay respuestas sobre cómo murió la joven de 22 años. El forense señaló que el cuerpo llevaba entre tres y cuatro semanas abandonado cuando lo hallaron el 19 de septiembre en un parque nacional en Wyoming. La búsqueda continúa por la única persona de interés en el caso, su prometido Brian Laundrie, con quien realizaba un viaje a lo largo del país en una van. En Utah, la policía los detuvo tras recibir una llamada reportando violencia entre la pareja. Laundrie regresó solo a casa de sus padres y se fue unos días después sin dejar rastro. En un comunicado, el abogado de la familia Laundrie señaló que la muerte de Petito es una tragedia, pero que el único cargo hasta el momento en contra de Brian es por usar sin autorización una tarjeta de débito que le pertenecía a Gaby, por lo que Laundrie sigue siendo simplemente una persona de interés con relación a su muerte. Creo que tienen mucha más información de la que han compartido, dijo la madre de Petito en una entrevista con Dr. Phil, refiriéndose a los padres de Laundrie. El padre de Gaby asegura que en cuanto comenzaron a sospechar que algo andaba mal, los llamaron y les escribieron, pero nunca recibieron respuesta. El abogado de la familia Laundrie ha señalado que sus padres no saben dónde están y le ayudaron a desaparecer. Su padre incluso se sumó a la búsqueda la semana pasada. Ahora, el enorme reto que enfrentan las autoridades es justamente encontrar a Brian Laundrie. Julio. Pues ya van tres semanas y estos nuevos detalles son escalofriantes. Gracias, Lourdes. Gracias.